Pues como les decía, nuestro producto gourmet de hoy es la cabra malagueña... ...y para hablarnos de ello está ya con nosotros Manu Alancino Manu... ...buenas tardes. Buenas tardes Ana, sí, hoy traemos la cabra... ...seguimos recorriendo nuestra provincia... ...con busca de esos, de los mejores sabores... ...y de los mejores productos... ...la cabra es uno de ellos... ...porque más de 200.000 cabezas de cabra... ...viven en nuestra provincia... ...así que es un tesoro que tenemos... ...porque somos el ganado caprino más grande de Europa... ...se centra aquí en Málaga. Se centra aquí en Málaga y se hacen productos fantásticos... ...porque estamos viendo evidentemente lo que es la carne de cabra, ¿no? De chivo, ¿qué es? Sí, efectivamente, aquí tenemos chuletitas de chivo... ...el carré de chivo... ...incluso también ahora se empiezan a hacer nuevos productos... ...en torno a la cabra, en torno al chivo... ...como puede ser este salchichón... ...un salchichón normal, de la misma elaboración que el habitual... ...pero de, en este caso de cabra... ...sería un producto pues fuera de lo común... ...y sobre todo delicioso... ...pues para el paladar, cualquier aperitivito... ...pues puede ser recomendado para ello. ¿Qué características tiene la carne de la cabra, del chivo de Málaga? El chivo, nos podemos centrar en que es un animal joven... ...un animal muy joven, sería que ha nacido, tiene pocos días... ...y sobre todo se ha consumido leche... ...sería, por eso nos vamos a encontrar que la carne del chivo... ...va a ser totalmente blanca... ...no va a tener mucho sabor... ...en cambio, la cabra, algo más grande... ...vamos a extraer pues leche... ...sobre todo es que la cabra malagueña autóctona... ...porque tenemos una raza que se denomina cabra malagueña... ...la cabra malagueña más o menos se sacan 500 litros por año de leche... ...y aparte es muy beneficiosa para nuestro organismo... ...muy rica en vitaminas, en hierro, calcio... ...incluso también la pueden tomar personas que sean intolerantes a la lactosa... ...sería que la leche de cabra puede ser apta para ella... ...y sobre todo para el que no pueda hacerse un flan con leche de vaca... ...pues puede sustituirlo por leche de cabra. ¿El sabor es muy distinto, Manu? El sabor es totalmente natural, un sabor diferente, ¿no? Pero bueno, es rico, también aporta otro sabor, ¿no? Porque al final la leche que compramos está tan... ...un poco tan del mercado que no tiene su sabor habitual, ¿no? No tiene sabor normal. En cambio la leche de cabra puede resultar un poco nueva... ...y sobre todo tiene muy mucho sabor. Mucho sabor para los quesos además. Sí, 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 sobre todo porque más de un millón de quesos... ...se fabrican aquí en Málaga... ...cerca más o menos sobre unos un millón de quesos... ...sería que se fabrican tanto fresco, curado y semicurado... ...sería esos tres tipos de quesos partiendo de leche de cabra. Y decías que hay ahora muchísimos productos que están haciendo con... ...pues con eso, con los derivados, ¿no? Con todo lo que da la cabra. Sí, con todo lo que da la cabra. Sí, hacen incluso el salchichón, pero incluso paté de chivo... ...que lo vemos ahí en la mesa, un paté pues totalmente diferente y rico... ...para untar o para algún aperitivo como lo habíamos utilizado antes... ...o para deleitar el paladar pues a cualquier hora, ¿no? Eso es un poco, estas tarrinas que vienen, pues muy fácil abrir, picar y deleitar, ¿no? Bueno, me demandabas una página web www.productoscabramademalaga.com... Efectivamente. Y me ha alucinado ver que hay inclusive productos que se combinan de la cabra... ...con el Pedro Ximénez, o sea... Sí, a ver, esa unión, esas chuletitas de chivo o a lo mejor un rollito de chivo... ...estamos muy acostumbrados a hacerlo en cocina con una salsa de vino dulce... ...salsa de Pedro Ximénez. Puede ser porque al final el chivo es un sabor un poquito fuerte... ...y comparado con el del dulzor del Pedro Ximénez, pues nos aporta... ...nos da unos saborecitos muy ricos. Sería que sí, que podemos hacer una salsa de una reducción de vino Pedro Ximénez... ...con sus pasas y puede ser un inconveniente perfecto para unas chuletitas de chivo... ...o una paletilla de cabra, pues cualquier producto que se base en cabra malagueña. Hablabas de que el sabor es un poco distinto, ¿no?, al resto de carnes. A lo mejor no le gusta a todo el mundo, ¿o sí? Bueno, cada vez más le va gustando a la gente, ¿no? Porque antes se preparaba el horno, ahora lo podemos hacer guisos... ...incluso a lo mejor a la parrilla. O sea, vamos cambiando constantemente esas elaboraciones... ...y claro, y el tono un poco, ese saborcito, se queda mucho más sutil. Pero cabra malagueña no solo nos encontramos en la provincia de Málaga... ...esa es una raza autóctona nuestra, pero también en toda Andalucía... ...en el norte de Marruecos, incluso en el norte de España... ...nos podemos encontrar, pero ya son solo 100.000 cabezas... ...sería mucho menos que las 200.000 que, bueno, que goza nuestra provincia. O sea, que somos los que más cabras tenemos. Sí, sí, sí. Que además de Boquerones nos podían llamar los cabras. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. A ver, que eso va cambiando. Pero también, habíamos dicho, quesos, patés, paletillas, embutidos... ...también chorizos se están haciendo. Muchos productos derivados de esa propia cabra malagueña. ¿La cabra malagueña tiene alguna forma especial? Hablábamos el otro día de los cerdos, de qué se estaban en el campo... ...de cómo se alimentaban. Efectivamente, la cabra se adapta a toda nuestra serranía. A toda la serranía malaga se adapta perfectamente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y lo vamos a ver en una imagen... ...que es cabra, pues bueno, son orejas muy largas... ...y el pelo corto y sobre todo marroncito oscuro. Esa es la típica cabra malagueña. O sea, que son distintas. Sí, 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 sí. A ver si pueden ponernos nuestros compañeros la imagen de esa cabra. Efectivamente, ahí lo vemos, ¿no? Esas orejas largas, lo que habíamos dicho, un pelito corto... ...y sobre todo ese color tan característico, ese color marroncito... ...que es típico de la cabra, bueno, de la cabra malagueña. ¿Y hay diferencia, por ejemplo, una cabra de estas de Málaga... ...y una cabra, como decías, del norte de España? Supongo que sí. Bueno, sobre todo por el color y la calidad del producto, pues puede cambiar. La calidad cambia, ¿no? Sabores y todo, ahí vemos un poco más las imágenes. Son realmente bonitas. ¿Y era un producto desconocido hasta ahora? Un producto un poco desconocido, realmente la marca Sabora Málaga lo ha incentivado... ...pero a su vez Cabrama, que es la asociación de todos los productos en torno a la cabra... ...está incentivando el consumo, porque el 91% de la leche de cabra que se ordeña en esta zona... ...se va para el extranjero y el 90% de la cabra de chivo malagueño... ...también se va para el resto del país, incluso cruza frontera. Sería que sólo se puede decir que consumimos un 10% de estos exquisitos productos. ¿Y esa leche, por ejemplo, que sale fuera de nuestro país, de cabra malagueña, para qué se utiliza? ¿También para hacer queso en el exterior? Para hacer quesos, lo que pasa es que lo fabrican otros. Aquí cada vez más en Málaga hay queserías que están utilizando, que están haciendo estos quesos con leche de cabra... ...pero qué pasa, que el 90% de lo habíamos hablado, ese 91% se va fuera y se elabora en otras zonas... ...y bueno, a lo mejor no le pondrán que es 100% cabra malagueña, nosotros sí... ...y estos quesos del monte de Málaga, por ejemplo, que tenemos hoy... Entonces es como un queso fresco, ¿no? Estoy viendo... Efectivamente, son quesos frescos, quesos que tienen muy poquita maduración para conservarlo... ...bueno, eso es un buen aperitivo, puede ser cortarlo y hacerlo a la plancha. ¿A la plancha? A la plancha, efectivamente. Vamos a cortar el queso en un trocito y luego después vamos a calentar bien la sartén. Una vez que tengamos bien caliente la sartén, chorreón de aceite y vamos a marcar por ambas caras... Aceite malagueño, claro también. Efectivamente, de oliva. Vamos a marcar por ambas caras este queso, ese queso de cabra y así nos va a tener un sabor espectacular... ...y sobre todo encima de una rebanada de pan nos puede quedar un bocadito perfecto. Qué rico, también se puso muy de moda el queso de cabra en ensalada, ¿no? Efectivamente, sí, ese queso rallado, ese rulo de queso de cabra que iba por fuera enmohecido... ...se rallaba para las ensaladas. Hoy también nos podemos encontrar fuera del queso de cabra natural, embadurnado con pimienta, con pimentón... ...con finas hierbas. Esto va cambiando, la gastronomía un poco está al avance de todo, así que van haciendo productos nuevos... ...que puedan dar uso a diferentes productos. ¿Te acuerdas que un poco las chuletitas de cordero lecharela lo que más salía, no? Y la paletilla, pero ¿por qué no utilizar el resto de productos? Para hacer un paté o incluso este chorizo o un salchichón. ¿Sabe muy distinto un salchichón de cabra o uno, por ejemplo, de cerdo? Sabe diferente, sabe un poco, este tiene más garra, tiene un poquito más de sabor... ¿Más de fuerza o qué? Sí, sí, tiene más de sabor y está rico, realmente a mí me gusta. Este es típico salchichón de Málaga, es típico igual que el salchichón pero de cabra... ...así que yo recomiendo que hay que comprarlo y hay que consumir lo que es nuestro, ¿no? Lo muy malagueño como puede ser esta raza de cabra y esos productos que derivan de toda la cabra. Muchas veces hablamos de todos estos productos y luego decimos, bueno, ¿y dónde compro yo, por ejemplo, esto? ¿Dónde se puede comprar? Bueno, en tiendas gourmet... Hemos visto que la página web que hemos puesto tiene en tienda online... Efectivamente, sí, ahí se pueden comprar pack adaptados a ello y si no, cualquier tienda gourmet, un poco que tenga productos estos últimos productos, se pueden conseguir. Pero bueno, cada vez más en el mercado nos encontramos en grandes superficies un apartado exclusivo para esos productos sabor a Málaga. Así que dentro de ese apartado seguramente pues haya queso de nuestra provincia, incluso embutidos de cabra o cualquier tipo de embutidos que sean de la provincia de Málaga. Vamos a hacer una cena todo a base de cabra. Cuéntame, ponemos de aperitivo con un poquito de chorizo, un poquito de salchichón y un poquito de queso, ¿no? Efectivamente, lo podemos hacer el queso ese en torno a la plancha, como habíamos dicho antes. Ese salchichón lo podemos cortar y ponerlo en finas lasquitas, que está muy bueno. Y luego después, ¿qué podemos hacer? Un paté también. Un paté. Incluso podemos hacer una ensalada con ese queso rallado de cabra. Ten en cuenta que ese queso también, dependiendo de su maduración, será diferente. El queso fresco pues saberá un poquito menos, pero ya cuanto más curación pues tendrá más garra, tendrá más sabor. Y luego, ¿por qué no? Terminar con unas chuletitas a la parrilla o hacerlas a la parrilla. Y luego, aparte, una salsita de vino dulce con esas pasas. Y yo creo que tenemos una mesa en torno a la cabra, pero también en torno a productos totalmente de Málaga. Claro, porque evidentemente el aceite como utilizado es de Málaga, el vinito de Málaga, bueno, bueno. Y lo tenemos todo siempre o siempre en Málaga. ¡Qué hambre! Sí, 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 es que es todo lo que tiene la gastronomía. Siempre pasa igual cuando viene, además a la hora de la cena que es casi ya, viene el hablarnos de productos malagueños y hoy nos habla de la cabra. Pues, Manu, ¿algo más que añadir sobre la cabra malagueña? No, sobre todo, consumirlo y aparte nos permite una gran variedad de productos, una gran variedad de recetas en torno a todos estos productos. Así que ahora cuando vayamos al mercado, vamos a verlo reflejado, eso sí, Ana. Vamos a verlo reflejado con un símbolo, con un símbolo marrón que va a decir chivo malagueño, marca de calidad. Yo creo que lo tenemos en una imagen y si no, lo que se puede hacer... Efectivamente, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Efectivamente, ese símbolo redondo marca la calidad y sobre todo marca que ese chivo es 100% de nuestra provincia, 100% malagueño. Después de lo que nos contaste el jamón y lo del chivo, vamos a tener que ir a hacer la compra con apuntes. Sí, 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 totalmente, vamos a tener que hacer una lista de compra un poco base en torno a estos productos. Pero sí, la gente que vaya, sobre todo, que vea ese certificado de calidad. Además, lo estamos viendo aquí, estamos viendo todos los productos que ha traído, que los lleva a un puesto. Además, supongo que también simplemente con que ponga sabor a Málaga, que es mucho más fácil y da una garantía. Y da una garantía de calidad. Y este, en torno al chivo, sería una vez que consumimos el chivo malagueño. Y lo vemos ahí, pues ese dibujo típico de esa cabra, esas orejas, ese pelo, incluso ese colorcito. Y lo vemos ahí, en la imagen, un poquito ese colorcito marrón muy clarito. Muchas gracias, Manu. ¿De qué nos vas a hablar el próximo programa? ¿Lo sabes ya o no? Bueno, vendremos sobre todo la semana que viene. Yo creo que hemos hablado mucho de comida y hoy vamos a terminar la comida. Mira, la semana que viene te lo contaré, pero tomar la piel papel y seguramente esto vamos a hablar un poquito de alcohol, de botellas. Veremos un poco cómo se prepara un perfecto gin toni. Un perfecto gin toni. Mira, está muy bien también. ¿Hay gin toni malagueño? Sí. Porque, por ejemplo, en Sevilla han sacado ahora un ángel que está muy de moda. Lo tenemos en Ronda, 1895, si mal no recuerdo, una variedad de ginebra. Y así que, bueno, consumiremos todos esos productos. La semana que viene, la semana que viene. Y la semana que viene brindaremos. No desvelamos más. Perfecto. Pues muchas gracias, Manu, por venir otra vez. Hasta la próxima.